Para Perú y el mundo, Cuyacinco Estaba sola y sus lágrimas caían Estaba sola sufriendo por su agonía Por un amor que se marchó Un hombre que no comprendió Cómo se entrega una mujer cuando ama Es que no supe valorar su inmenso amor Dejé heridas llenas de frío y desamor Jugué con ella, fui un cobarde Y me arrepiento de mi horror Amigo, ayúdame, la quiero Dile que vuelva Déjala, tú le hiciste daño Ahora que quieres de ella Nunca me importó hacerla sufrir Y traicionar su amor No sabes que ella ya borró El mal recuerdo de tu amor Si es que a eso se le llama amor No, no quiero perderla Ya me di cuenta que la amo Esta soledad me está acabando Le echo de menos Ahora ya tiene un nuevo amor Ahora me ama solo a mí Ella te olvidó Lucho Ayúdame a recuperar su amor No, Matías Tú mereces amor Déjala, por favor Y cómo suena Carranza récord Estaba sola Y sus lágrimas caían Estaba sola Sufriendo por su agonía Por un amor que se marchó Un hombre que no comprendió Cómo se entrega una mujer Cuando ama Es que no supe Valorar su inmenso amor Dejé de heridas Llegué de frío y desamor Jugué con ella Fui un cobarde Fui mi arrepiento De mi error Luego ayúdame La quiero Dile que vuelva Déjala Tú le hiciste daño Ahora que quieres De ella Nunca me importó Hacerla sufrir Y traicionar su amor Sabes que ella ya borró El mal recuerdo de tu amor Si es que a eso se le llama amor No, no quiero perderla Ya me di cuenta Que la amo Esta soledad me está acabando La echo de menos Ahora ya tiene un nuevo amor Ahora me amas solo a mí Ya te olvido Hoy y siempre Cantándole al amor Cumple a cinco No que no ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos chicos De CUPIA 5 Luchito Cuellas Gracias y felices Te he extrañado Luchito Sí, a todos A todos en verdad Luchito he extrañado Tus cachetes Cuidado de mi tapate No, bueno Para que los acaricies Ahora todo el día ¿Cómo están chicos? Chicos que fueron No, bueno Tíra, mentira Muy bien Luchito por allá también Oye, qué rico arrancar así la mañana Pero, ¿qué pasó? Había un problema ahí con él Cositas que pasan siempre Cosas que pasan Ya sabes Parte B Parte B Hay que llamar a Tomás Angulo Para que vea el caso Muy bien Oye, ¿y dónde los encontramos? Claro que sí Estamos en el 637-6935 Número para contrato Señor Ruiz Valencia Y nada, feliz y contento Con la nueva producción Que ya la vamos a lanzar Y te la vamos a traer a ti Ay, qué bueno Luchito Muchísimas gracias Pero no la van a lanzar muy lejos Porque pues aquí la van a lanzar La producción de Coraz Ah, ya Bueno, y ante todo Les decimos muy buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos aquí entre tú y yo Felices Ayer tuvimos una linda función De hairspray Chicos, los lunes Ya saben Pero bueno Hoy ya estamos aquí contigo En Panamericana Vamos a hacer nuestra primera llamada De cumpleaños ¿Les parece? Para un caballero ¿Me diste el teléfono? Así es ¿Qué digo? ¿Qué? 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 ¿Qué es el teléfono? La estaba de cabeza ¿Por qué está? ¿Vos quieres ver mi? Javier Déjame abrir la pantalla Abre su pantalla 9-7 9-7 9-7 ¿Quieres decir el número? ¡Cachi, cacho y moceando! 9-8-0 9-8-0 9-8-0 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué número es un clave! Muy bien Ahora sí, vamos a hablar con un caballero Ojalá que se endiñe Aló Raúl Hola, Raúl ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Raúlito? Cuéntame ¿De quién es el cumple tuyo o de tu esposa? Porque, o tu esposa llamó No se escribió, perdón El mío, mío ¡Ah, feliz cumpleaños, Raúl! ¿Estás con la familia? Sí, sí, acá está, está escuchando Es tu hincha número uno, mi señora No te creo, Silvia, ¿no? Silvia Silvia, ¿qué tal, Raúl? ¿Bien? Es tu hincha Ahí está Oye, Raúlito Feliz y salado de él Ahí está, mira ¿Estás al lado de él? Sí, así es Feliz, ha dicho Está feliz Qué lindo Él está casado y está feliz No, no, es así como el chiterón Mira, Silvia Un beso grande Felicidades para Raúl Y qué lindo que nos sintonizan Te quiero muchísimo, amiga Silvia Y te regalamos tu torta Dele Gran Gourmet Y tus perendas de Haynes Club Raúlín Ahora sí, nos vamos vía Skype Nos comunicamos todos los días vía Skype Y hoy nos toca con Miriam Chávez Desde Italia Buongiorno ¿Cómo estáis? Miriam Hola Sí, sí Ah, ¿me estás? ¿Cómo estás? ¿En qué parte de Italia estás? No, yo llamo de Madrid Ah, ¿estás en Madrid? En España Hombre, haberlo dicho Muy bien Ah, vamos a pasar el teléfono al noticiero Y así ¿Cómo estás? Ganó la Eurocopa España ¿Cómo estuvo la fiesta? Cuéntame Bueno, todavía estoy celebrando La fiesta continúa en España ¿Cuánto tiempo vives allá? Pues Ya siete años en Madrid ¿Siete años? Uy, ¿cómo está el tema económico y todo eso? Bueno, pues aquí en España el tema es un poquito mal Hay mucha gente desempleada Pero bueno, es un país fuerte que va a salir adelante Y tenemos confianza en que vamos a seguir adelante Muy bien, ¿y tú aquí quieres saludar esta mañana aquí en Lima? Porque ya es la tarde, ¿verdad? Casi la noche Sí, aquí son las cuatro y cuarenta de la tarde Ah, cuatro Muy bien, ¿a quién quieres saludar? Bueno, mi salud es especial de cumpleaños Para mi esposo Mateo Marongu ¿Ya? Cumple treinta y cinco años Y desearle lo mejor del mundo Es el mejor esposo Que he podido soñar El mejor esposo del mundo Es maravilloso como persona Y bueno, solo desearle que Dios lo bendiga Que le den muchos saldos más de vida Y podamos vivir y disfrutar juntos Perfecto, mi amor Entonces que sea así Un súper beso Que te vaya súper bien por allá Y uno especial Si me dejas Uno muy especial Para mi abuelo Para mi papá Juan Que está un poquito mal de salud Que lo quiero mucho Que todo va a salir bien Y que le mando un fuerte beso Y un abrazo ¡Qué bueno! ¿Tu papá Juan es en Lima? Él está en Lima Nos está viendo ¡Ah! Mi suegro ¡No te creo! En Italia Están conectados vía internet Y están viendo el programa ¡Qué lindo, mi amor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad que nos conectemos de esa forma Un beso grande Y pronta recuperación para papá Juan ¿Sí? Ok ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Ay qué bonito! Viste y hablamos con una peruana Que nos ven en Italia Y hay mucha gente que nos ve de afuera Lone Sí, sí, sí De afuera de la puerta No, no, de otros países Bueno, vamos con el primer saludo Y le saludamos a Verónica Manrique Está bien, ¿no? Verónica Manrique Por su... ¿Por qué hacen así? Por su onomástico de parte de sus hijos Josimar, Naomi y Valentino Valentino Y de su mamá Cristina Y su esposo César Que la quieren mucho Un saludo muy especial Para Geraldine Ramos De parte de su mami Ana Castro Ella está un poco delicadita Pero siempre sintoniza el programa Desde su camita Un saludo para Para que sí Anthony Tipismana Amable Que como vemos Ha celebrado bastante bien Con su chelo en mano Allá Que cumple 20 años Saludo de parte A su papito Freddy Su mamita Delia Sus hermanos Marlene Y Jampier Su prima que lo quiere Lee Su perro Un gato que pasaba por la esquina Y el que le dé plata De la bodega Ya Saludo para Mateo Marongiu De parte de la familia Miranda En Perú En especial para su esposa Miriam Chuez Con mucho cariño Así de salud Saludos para Antonet Nadia Fernanda Que cumple 12 añitos Felicidades de su mami Alicia Maguiña Que la adora Ahí está la fotito Hermosa ¡Eh, qué bonita! Y tenemos acá saludos A Vale De parte de su tía Sandrita Cueva Que la quiere mucho Y nosotros también ¡Eh! Muy bien Ya están todos los saludos chicos Falta uno Un saludito para mi esposa Con mucho amor Son nueve veces pasados ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mieres tres! ¡Qué atendido! Que le cante algo Que le cante algo Algo bonito Algo bonito Algo diferente Algo diferente ¡Ah! Y el hecho ¿Cómo la conquistaste? Y me dice Cada uno tiene sus cositas Qué humilde ¿Cómo? ¿Cómo se va? ¿Un lacantado? ¿Qué cosa? Con su sonrisa Yo tengo mi cosita ¿Qué se dice? ¡No! Cada uno tiene sus cositas No te quemes al aire Pues no te quemes al aire Un saludo para mis amigos De Montalvo Spa Que también este lunes Está de aniversario No hace para el aire Antes saludar a sus mujeres No hacen cherry ¿Qué es esto? Un saludo muy especial Para la gente de Arequipa Para el aeropuerto Un cariño El aeropuerto Dejaron pasar Papiirina ahí en el aeropuerto Lo dejaron pasar El aeropuerto internacional De Arequipa Bueno Les cuento Les cuento Ah, les quiero pedir a los chicos Que vayan yendo al kiosco ¿Quieres que vayan yendo? No, después Vamos a bailar Vamos a bailar Paparriena Bailamos felicidades Que le damos un felicidades A todos los que cumplen años Vamos con la coreo A ver Con cumbia 5 Eso Bueno, tú también Uno Dos Vamos allá Eso Empieza año nuevo Vamos a bailar Al ritmo de este gran fiestón Felicidades Felicidades Que bien la pases Y vamos a bailar Felicidades Felicidades Que bien la pases Y vamos a bailar Mueve la caderita Y mueve la caderita Y mueve también los pies Y date una vuestecita Olvídate del estrés Menea la cinturita Eso Y siga sin parar Que no te falten la vida Amor y felicidad Felicidades Felicidades de verdad Te cuento que hoy Tenemos grandes invitados